Madre mía, madonas, la de cosas que traigo hoy interesantes no son compritas de ropa, pero hay cositas muy baratas, chollazos que necesitáis en vuestra vida muy útiles, a precios increíbles, así es que no te pierdas el vídeo ¡Dentro vídeo! Bienvenidos al canal de Perdona Tú Te Crees Madonna mi nombre es Candela y hoy vengo con un haul variadito, de todo un poco ropa no hay, ya os aviso, pero hay cosas de homenaje de casa, algo de maquillaje algo de producto para el cabello y alguna etiqueta roja, super etiqueta, super etiqueta de primar así es que vamos a empezar con el vídeo pero antes, si eres nuevo por aquí, forma parte de la familia de Madonas que aquí traemos cosas super interesantes y tengo vídeos preparados que os van a encantar hoy me ha llegado un pedido, sin ir más lejos, con unos pantalones blancos para chicas curpi que son, mira que me he probado pantalones blancos, el próximo vídeo los veréis pero es que esos pantalones blancos me quedan, madre mía, estoy in love con ellos así es que suscríbete para que no te pierdas nada del contenido y ahora ya vamos a empezar con la materia, porque tenemos cosas del corte inglés, primor, primar y el corte inglés, primor, primar, cuanta p, y creo que nada más bueno, y alguna cosa de un chinillo así es que nada, empezamos con el haul ah, y que se me olvidaba, y novedades de Mercadona de Mercadona, cositas muy interesantes así es que mirad, voy a empezar primero por primar y por en primar, dejadla pues aquí me compré, encontramos, voy a ir rapidito porque tengo muchas cosas que enseñaros entonces no me voy a detener mucho fuimos Nerea y yo, no me acuerdo que estábamos buscando o si fuimos a devolver algo, el caso es que vimos estas mascarillas estas mascarillas que su precio, como veis, eran 3 euros y se quedaban en 0,50 quiero aclarar que estas mascarillas no tienes que llevar nada detrás tienen la certificación correspondiente y viene reflejado aquí detrás las instrucciones de la mascarilla que es reutilizable, no sé cuántos lavados se pueden hacer porque no me lo he leído, pero lo miraré antes de usarlas todavía no he utilizado ninguna pero aquí viene todo muy, muy bien explicado y no necesitas ponerte otra mascarilla entonces, por 0,50 estas mascarillas me parece que están genial esta de florecitas con una negra, ideal estas florecitas, monísima luego estaba, la verdad es que nos trajimos de todas las que había porque por 50 céntimos estaba la negra con el cuadro Vichy también muy mona esta le gustó mucho a Nerea que es en tono rosita con puntitos negros y blanca con puntitos también negros esta muy veraniega de rayas y lunares y todas estaban a 0,50 y luego yo vi esta de leoparda pero además es que tiene un leopardo muy fino es muy fina y con la negra igual entonces nos traemos en total 5 paquetes de mascarillas 5 o falta una no no falta de esas ninguna luego cogí a 50 céntimos super bien luego cogí este pack que también estaba a 50 céntimos porque a Samuel solo le gustan negras y también es lo mismo reutilizables valían 3 euros y van 3 mascarillas negras lisas ese día estaban todas las mascarillas a 5 céntimos está muy bien llevan su filtro se nota por dentro y nada son muy cómodas y quedan pues bien y el precio es que esta vez resisten no dudo a ver si me paso hoy o mañana a ver si continúa la oferta pero bueno ya cargé bastante por si se acababa y luego yo siempre me paso para ver a mirar si que hay otras que se ve que las ha sacado Nerea de la bolsa si yo digo yo creo que cogimos 6 y también cogimos estas dos que son en florecitas con tono así salmoncito muy mona y esta también en tono salmón cogimos 6 cajitas que yo me acuerdo que dije 3 euros y tenemos un montón de estampados y de mascarillas y luego yo siempre llevo tiempo buscando un visón o sea un visón una combinación en camel que me guste el tacto he buscado por muchos sitios y que no me saquen un riñón por la combinación primar tenía antes una pero era muy básica que yo la tengo y me cogí una talla porque estaba más delgada yo he engordado este último año bastante y por la enfermedad y porque estoy mucho tiempo tumbada bueno este es otro tema el caso es que quería una combinación y pues nada digo voy a ver si han traído y efectivamente habían traído habían traído en negro y en beige pero en negro de mi talla ya no había si no la hubiera cogido también porque yo me compré la talla XL y me costó 6 euros pone que es para que no se te anti anti estática tiene un tejido súper agradable y luego lo que me gustó que las otras que tenían antes no tenías que llevar pues una puntillita aquí abajo y la verdad tiene el tirante regulable y bueno esto es un básico de primar que está genial por el precio que tiene la recomiendo muchísimo por el tacto que tiene no tiene nada que envidiar a otras yo me acuerdo que el año pasado fui al corte inglés y me pedían un riñón por una y el tacto no era tan gustoso esto es súper gustoso no se arruga nada y encima es anti estático o sea me parece genial entonces me la traje también y esas fueron nuestras compras de primar y ahora os voy a hacer una recomendación porque os voy a enseñar lo que compramos en el corte inglés y pasé por Sephora para ver un poco que había de rebajas y vi que estaba rebajada como yo me la compré el año pasado a 39 euros esta paleta de Nars mirad es con lo que yo me he hecho hoy el maquillaje que llevo y tengo que decir que me encanta estas sombras que tiene esta paleta es que son súper bonitas y bueno yo tengo que decir que soy muy de tonos cálidos y de tonos marrones y naranjas porque pienso que son los que me favorecen y también son los que yo más cómoda llevo entonces sí que es verdad que tengo la de la de Bantuján pero esta la estoy utilizando mucho porque son colores básicos yo recomiendo mucho que se invierta en una paleta que tenga pues eso colores con los que tú te sientas a gusto y que sea de calidad porque al final la intensidad del color la durabilidad en la en el párpado y todo eso vale la pena entonces que sepáis que ahora la tenéis en Sephora por 39 euros y bueno yo la recomiendo muchísimo yo me la compré el año pasado pero yo este año la he gastado mucho y la sigo gastando porque me parece que es una paleta genial bueno y dicho esto pues fuimos a la corte ingles a dar una vuelta y yo quería comprarle calcetines a Nere para ella y para mí y a Samuel lo que pasa que Samuel ese día no estaba Samuel ya tiene una edad más que quiere cosas más específicas que a él le cuadre Nerea le da un poco todo igual porque tiene 11 años entonces bueno encontramos estos calcetines que estaban todos al 70% de su precio y entonces mirad que monada por favor este eran 4,95 se quedaba pues al 70% de 5 euros que son 30 a 1,5 euro el par de calcetines pero bueno tienen un tacto genial y son de Snoopy mirad que monada me encantan yo de estos me voy a quedar alguno luego cogimos estos verdecitos con el Snoopy ahí preparando ya un poco la vuelta al cole luego cogimos estos rositas a rayitas que llegan el Snoopy con el pajarito luego también cogimos estos pack porque es que no había ya mucho estampado que nos gustara si no hubiera cogido más porque claro estos se quedaban super bien porque eran 5,99 estos eran 1,80 1,90 y van dos pares y se te quedaban en eso en 1,80 el tejido también es muy gustoso no tiene hiritos por dentro aunque lleve el dibujo que eso es algo que a Nerea y a Samuel les da mucha manía luego también vimos estos que también nos encantaron de florecitas en morado y blanco y estos muy monos y ya está no me faltan otros y luego vimos estos en degradé que le gustaron a ella en taída y morado y en morado y eso también muy gustosos y lo mismo estos valían más caros 8 euros pero tenían más rebaja no sé por qué no llegó ninguno a más de 2 euros y bueno pues me traje un montón de pares ya está preparada para la vuelta al cole y mirar el total de los calcetines fue claro todos estos calcetines me costaron 11 euros que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de calcetines me costaron 11 euros así es que iros a darme una vuelta porque están fenomenal quería cambiar las toallas y entonces dije voy a darme una vuelta bueno no solo quiero cambiar las toallas quiero cambiar lo que es la vajilla de mi casa los vasos y la cubertería la cubertería sí los cubiertos sí la cubertería porque pues tienen ya sus años y sus años son casi 20 años entonces bueno pues los platos ya de utilizar todos los días hay muchos que tienen alguna astilla algo rotito entonces bueno he decidido que voy a renovar un poco lo que es el menaje de hogar eso si lo compro si os interesa pues os lo grabaré también pero bueno las toallas también las quiero cambiar y entonces digo voy a darme una vuelta porque fui a Zarajón pero ni había juegos eran súper caros digo bueno pues voy a ir al corte inglés yo quería que estuvieran entre 450 miligramos de gramos de algodón o 500 y bueno la verdad es que encontré una chica que me atendió súper bien y las toallas que he encontrado es que no me pueden gustar más mirad uno de los juegos que he cogido es con este estampado es que no me digáis no me digáis que esta toalla además así tiene un efecto como terciopelo es súper suave y de esta cogí esta veis tiene 500 de algodón y estaban todas al 50% o sea esta toalla valía 12 euros pues se me quedó en 6 6 euros de esta como es para el baño de los niños y quiero renovar cogí dos juegos completos la pequeñita de Asea es que mirad que colores tiene que suavidad es que es monísima me encanta y esta su precio era de 4.95 pues a 2.50 se me quedó y la grande que es cogí otra de mano porque he cogido dos juegos completos como os he dicho y la otra de baño que cogí también dos pues la de baño mide toalla de baño aquí pues no pone lo que mide porque no lo sé a ver a ver si aquí lo pone no aquí no pone la medida no pone el precio que son 29.95 se me quedó en 15 euros y acabo de ver que aquí tiene un pelado mira acabo de ver que aquí tiene un bocado mira ves el bocado pues la voy a llevar a que me den otra con bocados yo no quiero nada claro mirad ahora es muy grande esto es grande son sábanas de baño porque es muy grande pero no pone la medida no sé por qué no pone la medida no pone la medida gran suavidad y absorción la chica que nos atendió de las toallas nos dio un consejo porque me iba con mi cuñada y es que a lo primero como llevan un tratamiento para suavidad y que la toalla no se quede tan tiesa que a lo primero no las lavemos con suavizante que ya cuando la toalla empiece a estar tiesa sí que las lavemos con suavizante pero al principio no mirad y luego vi estas que también me encantan aunque estas son para el baño de matrimonio que mirad que estampado más bonito tiene es que es divina no me digáis que no es preciosa y esta igual es de 4 esta tiene menos algodón 4,50 gramos por metro cuadrado y su precio el precio era lo mismo 11,95 pero estaban al 50% y nada cogí su compañera de ducha también que no descarto de ir a por otro juego y esta también es muy grande y muy bonita mirad que chula es que tiene un estampado tan bonito es que me encanta es que estas toallas me encantan me parecen súper finas y muy bonitas y la verdad es que me han costado muy bien de precio esta valía lo mismo 29,95 y se quedaba en 15 con lo cual de esta no cogí de tocador pero no descarto porque en ese momento no había no descarto ir a por ellas y luego para el baño de abajo cogí otro juego el que os enseñé el último que os hice el vídeo cogí este juego porque no había nada así en tono camel que me gustara y este camel así tostadito creo que le va muy bien al baño aunque no descarto ir a echar un vistazo a ver si veo alguno en tonos gris y camel en otro corte inglés y estas no tenían rebaja estas tienen esta es su precio habitual esta tiene 500 gramos por metro cuadrado de algodón y esta su precio es de la de aseo normal es de 5 euros la de tocador es de 1,95 que me parece que es tan genial de precio para el diseño que tienen la suavidad y todo y la de ducha que también es gigante pero no pone el precio pues esta vale esta mirad es más económica 13,99 parece que estas toallas por el precio relación cálida precio el algodón que tienen el tacto y todo me parece que están geniales y esta también es grandísima o sea que las toallas del corte inglés las recomiendo mucho y con esto hemos acabado con el corte inglés y ahora vamos a pasar a las cositas de Mercadona y en Mercadona pues siempre me paso por lo que es la perfumería y bueno yo creo que he visto alguna review de esta esponjita pero como las mías están un poco tocadas ya pues vi allí que quedaban 3 y la he cogido no sé si he metido la pata vale 3 euros viene con esta fundita vamos a abrirla así me deja esto y no me rompe ninguna uña a ver si que viene pegadito voy a abrirla y ahora vengo bueno ya la he abierto no te creas que ha sido fácil vamos a ver la esponja es esta la verdad es que tiene pinta o sea es muy suave y si por 3 euros no huele a nada pues nada la probaré y os lo contaré que tal me ha ido pero bueno por 3 euros y llevando el plastiquito este para guardarlo y todo eso pues me parece que está muy bien bueno luego ahora iremos con el tema conflictivo luego pues nada me he cogido yo soy muy fan del aceite antes de duchar o sea de duchar después de la ducha ponérmelo y ya secarme para hidratar la piel porque con la crema me resulta más incómodo así es que he cogido este de Johnson de Alevebera porque lo vi y me llamó la atención y creo que no lo he probado nunca siempre he tenido el clásico así es que nada me cogí este no sé exactamente cuánto me costó pero no era muy caro así es que nada este es el que me compré luego hemos cogido este suplemento de jalea real y própolis lo cogió Rafa porque dice que se lo quiere tomar yo no sé si también me lo tomaré y bueno sabéis que cara al otoño y las defensas pues bueno la jalea real y el própolis está muy bien tomarlo tiene aquí la manera de tomarlo y bueno pues en principio se lo quiere tomar un tubito un tubito al día no sé si vienen tubitos o qué es lo que viene a ver vamos a ver no sé si vosotras habéis tomado de este si igual no es el mejor no lo sé porque nada más que sobre esto yo no voy a decir que tengo información porque es la primera vez que lo compro y bueno esto no era barato precisamente viene en este formato de sobrecitos y dice que te tomes uno y que al día así es que nada lo probará él seguramente y ya os contaré qué tal le ha ido bueno y qué vi a lo del própolis bueno pues la novedad ponía novedad y pan chicles adelgajantes entonces nada según dice el tarrito que cuando lo abres porque esto sí que lo he abierto ya sí que te dice que vas a adelgazar haciendo dieta y ejercicio y que si te comes dos chicles al día te lo especifica aquí claramente que sin dieta y ejercicio o por muchos chicles que te comas no vas a adelgazar y nada estos chicles que llevan pues llevan reductor con zinc y probiótico no llevan ningún tipo de prospecto ni de ni de explicación nada más que llevan zinc y ese tipo de probiótico que te tomes dos al día y nada más no te dice que tiene efectos secundarios y nada dice que el zinc contribuye el metabolismo normal de las grasas y de los macronutrientes yo sí que he leído que el zinc tiene propiedades unidos al magnesio sobre todo y nada chicas yo voy a probar un chicle adelgazante si veis que mientras no mastico me consumo pues ya sabéis ah mira yo no he abierto dándole vuelta y se abre así dice que no mastico durante cinco minutos el sabor es de un chicle normal de menta y y nada que sabe a menta un chicle normal bueno igual el zinc te sacia o te genera no sé como lleva probiótico y zinc no tiene por qué ser malo para la salud pero si no haces dieta y ejercicio yo no me he consumido esto es en modo broma que nadie empiece luego a decirme que nada que los he probado y bueno pues que si estáis haciendo dieta y ejercicio y queréis probar un complemento de zinc pues no va a pasar nada creo yo pero bueno si tenéis dudas siempre al médico pero bueno que esto lo vende el Tito Roche sin ningún tipo de receta ni nada es un complemento alimentario como puede ser la própolis y la miel o sea que no pasa nada pero tenéis cualquier tipo de enfermedad y no podéis tomar pues consultarlo antes otra cosa que os quiero recomendar que siempre se me olvide que la he comprado y la he renovado de la farmacia de mi pueblo pero imagino que habrá en muchas farmacias es esta crema para los pies es de marca blanca voy a dejarla un rato ahí que luego me decís que no veis los productos mirad por si queréis hacer captura me espero un ratito largo y nada es bicorva y como veis es crema hidratante con urea al 20% esto para los pies va genial o para cualquier otra zona seca de la piel que tengáis y nada y su precio al tener esta marca que es así pues blanca son 6 euros está muy bien de precio y lleva 100 mililitros con lo cual me parece que está genial la recomiendo mucho la he gastado muchas veces y me encanta o sea que si la veis en vuestra farmacia yo os la recomiendo muchísimo ya me noto yo algo con el chicle bueno y ahora cositas que compré en primor en primor iba buscando mi raya mi airline que es la de NYX pero como la chica era muy agradable la que me atendió le dije pues recomiendame una más económica más low cost que no me cueste 10 euros que es lo que me cuesta la de NYX entonces la chica me dijo mira Essence ha cambiado la punta de esta que es waterproof con lo cual es fija y la verdad es que la punta está bien yo solo la he gastado dos veces no sé lo que va a durar es con lo que me he hecho hoy en The Yearline de momento todo está en su sitio todo está bien y la vez que la utilice es bastante fija no es pesada en el ojo o sea que de momento me gusta bastante me costó 3 euros y algo también y ya que estábamos la chica también me recomendó este iluminador voy a dejar esto aquí este iluminador de Essence que decía que no llevaba glow valía también 3 euros yo lo probé pues por si era un descubrimiento mirad pero no sé qué deciros de esto es que yo sí que deja un halo de glow pero es un glow no sé no sé lo veo un glow sí mira ahí la cámara lo capta sí que es bonito no lleva purpurina es agradable y parece bastante fijo entonces nada de momento hoy no es el que llevo hoy llevo uno de de Sephora de de qué marca llevo yo bueno no me acuerdo sé que es uno que va que va a desaparecer pero que lo tengo ya a tiempo bueno que está bien si no queréis si queréis un punto de luz tenue sin purpurina y económico pues sí porque hace un poco la piel escarchada ahora que yo la estoy viendo y entonces es este de glow de Essence sí que estos dos productos sí que los recomiendo mucho tanto el pen el Egerline Waterpluff de Essence en modo rotulador como este iluminador tenían un montón de pintaguñas a un euro y vi estos de Pupa se llama Pupa ¿no? Pupa no sé cómo se pronunciará pero el nombre de la marca es Pupa que esta marca tiene muchos años yo cuando era joven he tenido un maquillaje de esta marca y tengo que decir que estos pintaguñas van fenomenal y me costaron cada uno un euro este morado tan bonito y este rosa tan chulo que es con el que me he pintado yo ahora las uñas de los pies y nada por un euro pues me parece que están muy bien para las uñas de los pies o para las de las manos cuando no lleve postizas luego pasé y estaban estos lápices de cejas bueno en Primar tenéis una zona muy grande a un euro y y nada estaba este perfilador de cejas a un euro de Mua no sé si las que consumís Youtube de hace muchos años Mua fue una marca que en un momento dado se volvió bueno había vídeos de Mua por todas partes yo compré alguna cosa y que tengo que decir de este lápiz de cejas pues que me las he hecho hoy con él que bueno que el color creo que es un poquito claro para mí para mi ceja que no que no me encanta pero es que me ha costado un euro pero bueno que el cepillo que lleva sí que peina muy bien las cejas ¿veis? que es así y sí que me gusta para peinar las hace arriba y bueno que lo voy a gastar sí que lo voy a gastar pero que no es el lápiz de cejas de mi vida el lápiz de cejas de mi vida es el de NYX que ya lo tengo gastado y lo voy a reponer y es el que me gusta y es el color exacto y ese me encanta que os lo voy a enseñar un momento pues que el color es parecido ¿veis? es este que ya lo tengo es que está acabado porque es que este lo pondré también en una bolsa que tengo de productos terminados es que no queda nada o sea lo he finiquitado queda un poquito pero ¿veis? es que se nota mucho la diferencia de color es que el otro es muy claro el de MU entonces a mí pues no me gusta claro porque para mi ceja es clarito y ya está igual se lo doy a mi hermana que ya tiene es así más pelirroja y tiene el vello más claro entonces por un euro no sé esto yo no lo recomiendo este de NYX sí es mi preferido y se va a productos terminados ah bueno y faltan dos cosas para el pelo que voy a por ellas sí queríamos una mascarilla ya estoy aquí la he cogido del baño porque ya la hemos gastado y compramos esta de Herbals Essen de coco esto dice que lleva el 94% de ingredientes naturales creo yo que sí que será apto para el método Curly yo voy a hacer una aclaración aquí sobre yo no soy una persona que siga a rajatabla el método Curly yo sé hay un producto que me llama la atención y que lleve algún producto o algo que no sea apto para el método Curly lo puedo probar sin problemas por ejemplo Lola Pless no es apto para el método Curly porque Lola Pless lleva un montón de siliconas ahora también se está enseñando lo de Keras Tass lo de Keras Tass yo creo que tampoco será apto del todo para el método Curly creo que no porque de hecho le pregunté a una compañera y me dijo que no pero que daba igual o sea que lo del método Curly quien lo siga rajatabla perfecto yo creo que esta sí que es ya la he liado ya la he liado bueno os enseño es así liquidita ya la hemos gastado ya va por la mitad tanto Nereas que tiene un matucón de pelo increíble entonces y mucha cantidad y la piscina pues ya sabéis lo que tiene y la playa entonces bueno esta hidrata muchísimo nos ha gustado mucho su precio son casi 8 euros o sea que no es muy muy low cost pero sí que hidrata yo también os digo que si os compráis el aceite de coco de mercadona que vale 4 y lo juntáis con el aloe vera también tenéis mascarilla natural super hidratante que a veces dejamos de hacer cosas naturales y son más económicas y al final acabamos comprando productos que sean un 94% natural pues hazlo tú con el aceite de coco y el aloe vera lo mezclas igual te queda mejor el pelo os lo digo a vosotras y me lo digo a mi que aquí todas estamos igual bueno y luego le dije a la chica dame algo para el método curly algún porque como siempre buscando pues descubrimientos para mostrarlo aquí y me dijo ay mira te voy a dar esto este gel de rizos curls que ya os dije que me había gustado mucho como me dejó el pelo y es verdad lleva dos ingredientes no aptos porque los puse en un buscador os los dejaré por aquí por pantalla que se le contesté a una chica no sé qué tipo de productos son si son siliconas solubles porque yo de incis no entiendo cuando quiero saber si un producto es apto o no apto me meto en el buscador de productos copio el índice y lo meto y entonces ahí me dice si es apto o no apto para el método curly lleva dos productos que os estaré dejando en pantalla dos componentes que no son aptos pero el resultado para el pelo a mi me parece bien te aguanta perfectamente la definición tres días y me gusta mucho más que otros productos por ejemplo que el gel de Biosacure que me costó 30 pavazos y a mi mi pelo eso me lo convierte en un estropajo así es que muy muy recomendado y no os importa que lleve dos componentes que no sean muy aptos le he liado con la mascarilla pero bien bueno madonas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya dado alguna idea de alguna cosita que necesitéis o que queráis cambiar reponer y os haya parecido interesante algún producto que he comprado el martes que viene vídeo de Shein con los pantalones esos blancos que os he dicho que me encantan y alguna cosita más ya de cara al entretiempo ¡ah! y me ha llegado un vestido clon de Zara que bueno más no me puede gustar así es que esperar si puedo os lo grabaré antes y os lo subiré el fin de semana pero no prometo nada porque estamos de vacaciones y la familia es lo primero así es que nada madonas recordad nuestro lema con o sin tacones siempre siempre salid pisando fuerte y si eres nuevo por aquí suscríbete ¡besos! ¡buesos!